Bueno, estamos aquí en la Chichirizar con el primer equipo, los que han ganado en el equipo mixto, estamos con Benjamín. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tenemos el mixto, yo hice la parte de caña, él le hizo la pedente y él hizo la bici. Ok, ¿y quiénes son tus compañeros? Bueno, Silvar y Esteban. Ajá, ¿y esta fue la primera vez que ustedes participaron? El equipo sí, sí, la primera vez. ¿Y esperaron tener este buen resultado de ganar? La verdad que no, porque hay varios equipos competitivos, pero no, bastante bien. Aparte el agua estaba bastante picado, yo hice la parte de caña y estaba bastante movida. Costó un poquito, así que... Pero bueno, acá tenemos a Esteban que remontó la bici. Vamos a preguntar a Esteban, a ver, un poquito. Esteban, ¿cómo fue el recorrido? Porque fue muy difícil el clima, llovió muchísimo. Sí, bastante agua, pero me gustó a mí, me gustó porque lo conozco, así que me gustó hacer la vuelta. Me gustó, recuperé bastante posiciones, así que contento por eso, por la actuación. Y terminamos con la señorita que es la primer mujer en este equipo mixto que cruzan la meta, así que son los ganadores, gracias a ella. Porque si se hubiera quedado el esfuerzo de ustedes, muchachos, no hubiera servido de nada. Así que felicitaciones. ¿Cómo viviste la carrera? No, es muy rápido, pero nada, rápida es una carrera. Bueno, están muy contentos, muy nerviosos, felicitaciones chicos, les agradecemos. Un saludo para todos y vivimos acá a la Chichirizar, seguimos bajo esta lluvia intensa aquí en Villa Langostura, en Bahía Manza.